AYUDEME 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 Me esta pegando Y llegamos al medio Si, 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 si Mira hacia abajo, mira hacia abajo Si, si, la viper no Yo llego ah Pega el man Pega el man La runa de ahi creo que esta Pueden creer No tengo este No tiene mucha vida No importa que te mato, es la primera del piqui Pero la verdad Ya estamos bien, estamos bien Usa el tango, usa el tango Tienes que estar full vida, ahorita te van a matar Tiene trecha, esta fuerte el Morphle Si No se ¿Mueres? No me voy, me voy, me voy Ya me voy ya Esta bien, el Morphle no vale de ahi wevon Corre no machala Haz ahora, haz ahora, haz ahora Ah se te esta matando Parker, eres la wevada Ahi esta Me acabo de prender, estoy formando aca No, con los snaps es suficiente Ves, ya gasto su segundo ya A ver, te das ulti nomas Mira Mira Ya, que cargue su Dale, te doy galleta, corre Dale, dale Dale Bueno, bueno, muy bueno El Morphle va a tener rapido sus items Arriba, arriba, smoke Un TP arriba Tengo un TP, tengo un TP Un TP Tiene que TP, tiene que TP Tiene que TP, tiene que TP Mira No tengo nada Ayuda suena Kamiya Mira se va muriendo Salió bien, salió muy bien 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 Acá hay wave, medio Wave grande Voy a bloquear su campo nomas trail, 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 trail trail, trail, trail trail, trail Trail Me estoy viendo sobre el pango Ahi oゴ mira Yo voy a matar al pango Se murió, se murió Aca Me fui, me fui Me fui ah ha Ya, vuelo, vuelo Si me quieren caer, vuelo a ponerme en la torre, ah Tengo tp, estoy tpando Yo era primero de tpar que la van a perder, no importa ¡Dame, dame, dame, dame! Arriba el Timber Sé que voy Tpio, tpio, tpio Cuidado, guau Osito No No Se va a mover Estoy tpando, ya rompió arriba Abajo lo matamos, no tiene roar, no tiene nada Ahí dale No te vayas a morir, causa Van los supros atrás Tito, tu tp, ¿lo tienes? No tengo, no tengo Estoy corriendo, igual tengo fase, tengo fase, estoy corriendo Tú eres el daño, tú eres el daño, bro ¿Qué es? ¿Murió alguien? Lo llevo Puede volver, lo llevo Lo llevo, lo llevo Ese murió ya Cuidao, cuidao pato Tanto, si, 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 si Estoy ven con el pato, detrás del pato Tengo orche, recuerda Ven, ven, ven A los supros, atrás, síguele No tiene BKB antes que saque A los supers Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Mira, acá está bloqueado, está bloqueado el Morpheon Podemos ir medio y vuelven medio, protejan a esa hoy de medio Mira, su ataque se volvió eso No bloquees, no bloquees, no bloquees, no bloquees No tiene force, está cargando Ah, justo le cargó, ya había usado acá Iniciaron, ah Bueno, estábamos a los dos Va, que un toca, no tengo nada Le voy a quitar la link, que ni a ese le vaya Pato, yo me estoy yendo, ah Me mató a la mía, ah Yo me voy, me voy Ayúdame, ayúdame a mí Vete, vete, ¿qué le dices tú? No, yo me voy, me moría No había lazo, Wey, para meternos tan así, tampoco Está increíble Está increíble Está increíble Está increíble Estoy doble, la hecha Estoy muy hurt, fallo, fallo, ah Me cagó, la cagó ¿Tienes buyback? Si, si Ya le quité el link, ah Mira, eso Muere, ah Uy, me canceló el ulti, What the fuck? No, ya se murió Oye, no se que me ha cancelado el ulti Dentro hay el pangol, a solito Me lo chapo uno del equip, verá Maten los supers nomás Oye, ayúdame, mi tío mío No te vuelas así, Chris Tengo vaiva, yo tengo vaiva No, pero ya va a ser con vaiva Direct solo BKBA Se la hiceaba Se hizo bola Acá, acá alguien Ese güey, ese güey, para atrás Rompe, no me rompe, porque están muriendo eso Con tu BKBA, atento a ti Baqueamos nomás Te pega, ¿no? No, dice que te... Mira, están saliendo, están saliendo, están saliendo Ayúdame, forza Forza ¿Tienes buyback? Ya sí, también yo tengo Mate ya, ah Está bien, está bien Está bien, está bien, no pasa nada Tengo forzetito Cuidadito, cuidadito, ayúdale Forzame Sí, sí, sí Pueden echar Sí, lo matan al Morfling, ah Te doy piso, te doy piso, ah Miren al Morfling, miren al Morfling Sí, sí O sea, no puedo pegar, güey Se fueron, te pillaron a la base Se pagó Chris, o me parece Ayúdale Ayúdale No, yo... El Morfling tiene doble tercera, doble primera, va a querer lanzarse Oh, Chris, Chris, Chris Chapo dos, chapo dos No Pusha a mí, Chris Tienes tercera, tercera, tercera Tienes tener Ay, 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 ay Pico, eh Ya se murió, creo que no tiene buyback No me hace nada, no me hace nada No tengo despre samples Morí como a caca, ¿eh? Ay, mierda Hey, bro. ¿Así que tu querés vacán, no? ¡Mírate, brother! Miro las gráficas que ni siquiera está suscrito Congressita, ¿si quieres ser como yo así de vacán? Dale click al botón de suscribirte ¿Por qué me miras así si ni siquiera te has suscrito, brother? ¿Está acá? ¿Está acá o acá abajo? Está arriba, no hay nadie arriba No hay nadie arriba, yo estoy acá Sí, pueden estar parados todos ahí, Tito ¿Yo? Ellos pueden estar parados todos ¿Dónde? 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 ¿De este lado? ¿De este lado? Mira, mira, mira atrás ahí dale Corre, 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 corre Solo corre, solo corre Puta, yo no puedo hacer nada No lo puedo subir primero ni cagando ¿Es agro? No lo sé Puta, pues se lo ha llevado Oscar Chapechape las guantes Chapea, eh Se llevaron ahorita, weón Sí, tiene visión, tiene visión, tiene visión, está yendo por mi pollo Si hubiera tenido mi bota, weón Se murió, weón No, 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 no No, 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 no lo mato igual tengo que traerme ¿Tienes caja? No No No, 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 no puedo, no puedes, no Ya está bien, va, 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 va No tenía manada Está bien, está bien ¡Pero la atorra con tu cría, pez! ¡Pero la atorra con tu cría! Ya está bien, está bien Puta madre Ahora me cago ¿Te paseas? ¿Te paseas? ¿Puedes pasearte? Me pase, me pasea, eh Tienes manada, estoy... Se mueren, se mueren Se mueren Se mueren Otro killcito Lo llevo Dede Vamos a quedar así Dame, dame, dame Están todos acá, chalo A ver, a ver, a ver 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 Tengo ulti todavía, me voy a guardar, para que bité Cuidado, ah Yo no llevo hasta ahí, mano, o sea Está yendo, está yendo Si que me voy para que se me vaya ¿Alguien más viene acá? Yo no llevo, Pato ¿Tienes? ¿Lo matamos? Hola, cagué creo Morí creo, si Ah, bueno, murieron todos Te doy por otro, wey más Si, te voy a morrer 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 ¿Tiene TP? No, él no tiene TP Creo que lo ha TPado Si, estaba hace rato en un mago Ahí va ese espacio si TPa ¿Salsal? Sí, sal sal Tenía los gris porque no farme Ya, igual se llevaba Top, stop, stop The top Russian Eléjense Nos vamos a morir Deja lo que muera solo Deja lo que muera solo Vamos Russian también puede ser Top, top, top The top Russian Dejame las weys ya Deja de que salen las weys Y salen mis citas ¿La de acá? Sí Ya, ya Mira, acá abajo, acá abajo Abajalo yo No tengo TP, yo no tengo TP Yo no tengo TP arriba Recuerden, ¿no? Cancelé, cancelé, ah Cancelé, aquí no se muestran Es normal Ah, no llego Uso meta también, ah Sí, sí El TV puede cambiar con si mortales Ah, eh, no Ver, ver, ver Atrás, atrás Atrás, atrás Mira, me vacía Mira, déjala 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 Se está yendo base Ah, que pasa Le piquedan Sad El Bristelock Usó BKB Gastó BKB El Bristelock Tengo ulti por el de abajo No tiene BKB Ya, voy a ir abajo Yo voy a ir abajo Entonces, a ver si lo chapo Normal Cuidado, mid-Krisa Mira, ¿qué tal? Mira, ¿qué tal? Uno más abajo Cuidado, mid-Krisa No tiene BKB, no tiene BKB No tiene BKB Ya me fui, ya me fui Ya no se meta ¿Tito vienes? Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo Estoy corriendo, estoy corriendo No se meta, ¿o? Ya te mato ya, carajo No se meta Está mal Voy a morir, ¿o? Pégale, Pato, pégale, pégale, pégale Cuidado, cuidado, cutado, estén, ¿o? Ya murió Ya murió, ya murió Yo voy, yo voy, yo voy ¿Puedo ser, eh? Sí, yo voy, yo voy Tengo ulti, tengo ulti Tiene ulti, sé, un cuidad Va a cambiar, va a cambiar Lo tienes ahí, Pato Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy Tienen que pegar ese Blunt, ¿o? Yo voy, yo voy, yo voy No llego, no tengo hookah Vamo' la torre debajo nomas Arriba' el Fana No tengo masa Tienes Lincoln, ¿no? Abajo, ayúdenme, mira, vengan abajo, vengan abajo, por favor Abajo llego Bien, 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 salió bien, salió bien Cuidado, mira, yo soy muy lento Su gira la carga, su gira la carga Gira y te pega nomas, porque no No camina nomas No, no, gira y te pega, está bien, se aguanta Está bien, está bien, usó meta, usó meta, usó meta, usó meta y le rompí la Rax Está bien, está bien, pato, está bien Ah, casi me voy a... Váyanse, váyanse, yo no morí, yo no morí, yo no morí Salió bien, muy bien chala, muy bien Ah bueno, muy bien Stinger, porque Stinger fue el que me salvó Ya, ya, ya Me cambió Arriba, arriba Está mal, no No, bien, 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 bien Admiras, me vas a ser arriba Mate a ser arriba de mierda Ya gasto poderes, ya Me salía el vino Mira al TB, mira al TB, mira al TB Tienes basher Mira, tu barcito No, ya que no tenía dago, ya veo rayo Lo mata ya el TB, ah Jejeje, no era acá, pato, era acá, era acá No, que no quería meterme tanto El TB incluso mata, ah Tienes bien, vienes bien, tienes bien Ya, me vacía, el TB Ayúdeme al TB El TB, ayúdeme, me está pegando Que chucha, weón Ayúdeme Oh, se saca lonja el TB, ah Está muriendo el TB, weón Jejeje Saca lonja, no Vete, pato, vete, ah En 20 segundos Backen, backen, por favor En 20 segundos, micho, volvemos En 20 segundos tengo tontensal ahí, pato, ah Su meta ya se va a acabar, ah Y no va a poder hacer nada, ah Ya no tiene meta para michar también, ah Ayúdeme al pato, ayúdeme al pato, ayúdeme al pato No le vas a hacer nada a eso Y es 5 segundos, no? No va a que ir a echarle, no? Eh, va a que ir nomás No tengo ulti, ulti en 40 Cuidado, eh, Tito No tiene meta, ah Se fue, ah, se fue, ah Se fue, ah, se fue, ah Se fue la muerte Debería ir Debería ir a ver Esto está que esatan? Si, CHISCHO Si se, si se Quiere hecho Era tan loc Gracias por ver el video.